Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente miércoles. Ya se cumplió un mes del mandato de mi ley. Argentina sigue siendo una tómbola, la CGT está a 7 días de un paro, la justicia tiene más ganas de voltear el DNU que de meter presa a Cristina y la ley Omnibus hace 3 días que convalece escuchando a todo tipo de aparatos dar su punto de vista en el plenario de las comisiones de diputados. En ese marco de incertidumbre política y de pasivos remunerados que continúan devengando intereses, el dólar de a poco sale de su letargo y la economía da las primeras señales de recalentamiento en un 2024 que promete ser nuevamente de inflación récord. Llamativamente para algunos y lógicamente para otros, los intelectuales de mi ley no dan un paso atrás y enfrentan a sus detractores en cada oportunidad que la vida los coloca delante de una cámara para expresar sus opiniones. En parte por ello y en parte por ser una persona genuinamente convencida de sus ideas, Javier Millet llegó a Davos el día de ayer para participar del Foro Económico Mundial y hacer lo que viene naciendo desde hace años pero en mayor escala predicar sobre lo que cree. Si bien a esta altura no debería sorprender a nadie, mucha era la expectativa respecto a lo que iba a decir Millet. Aunque las casas de apuestas daban levemente a favor que Millet fuera a Suiza y le cantara a las 40 a los señores del globalismo europeo, también estaban quienes especulaban que dado el contexto de suma fragilidad de la Argentina y la necesidad de buscar aliados políticos en el mundo que se congraciaran con la aventura rioplatense, Millet guardara o edulcorara sus banderas a los fines de caerle en gracia a su auditorio. Bueno, por suerte la incógnita se despejó y en tan solo 20 segundos demolió cualquier tipo de expectativa del team tibieza. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. En las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Luego aludió al desastre argentino y la decadencia de los últimos 100 años. Defendió la superioridad del capitalismo como el único sistema capaz de sacar a las sociedades de la pobreza. Habló de la explosión de crecimiento desde la revolución industrial a esta parte y de cómo ese crecimiento se da a nivel exponencial desde la proliferación del capitalismo. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey. Una función exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. El orden espontáneo. ¿Se dan cuenta que Adam Smith no se equivocó? Cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Se preguntó cómo puede ser dado esta historial que desde la academia, los organismos internacionales y la política se fustigue tanto a un sistema a todas luces exitoso. ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Se contestó que para entenderlo es necesario entender a qué se refiere él cuando habla de libertarismo y citó la ya célebre definición de Alberto Venegas Lynch, hijo, y agregó que ese es el modelo que él viene a proponer para Argentina. El libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro, un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo, la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Más tarde retomó el punto de inicio y se preguntó por qué es que si hace 200 años que la economía crece, él sostiene que Occidente está en peligro. Además aprovechó para mencionar cuánto le encanta el socialismo como sistema alternativo y lo mucho que banca el paradigma neoclásico como antifaz con el cual ver la economía. Digo que Occidente está en peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos es defender los valores del libre mercado, sectores del establishment político y económico están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes. Bueno, vamos a tomar un matecito, tranquilo, para expresarme bien. También pensadores y académicos, que amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica. Después arremetió contra los marxistas reciclados en nuevas izquierdas de banderas disímiles como forma de sobrevivir a pesar del fracaso estrepitoso en términos económicos. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros supuestos conflictos sociales, igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. Se la agarró contra el feminismo y de paso cañazo contra los lobbies internacionales que lo promueven. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Agregó que los neomarxistas están en todos lados, incluyendo ahí mismo en el Foro Económico Mundial, afirmó que en Occidente el socialismo está mucho más instalado de lo que ellos creen, entendiendo por socialismo no solo a la definición clásica, sino la que para él son todas sus variantes. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo. Hoy los estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. Dio fe del fracaso colectivista utilizando para ello el caso del mejor país del mundo. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo, es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Argentina es el mejor país del mundo, lejos, lejos, lejos. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpeza el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Y por último finalizó dándole su apoyo a los empresarios del mundo frente al parasitismo colectivista. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes, no se dejen a amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. No cedan al avance el Estado, el Estado no es la solución. ¡Vamos! El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Gol! En conclusión, Milley utilizó su discurso para dos cosas, compartir su visión del mundo y utilizar el caso argentino para respaldarla. No es sorpresa para nosotros que Milley es un economista libertario, especialista en crecimiento económico y afecto a la teoría austríaca. No obstante, una cosa es escucharlo en redes y otra siendo presidente. Milley no es el primer presidente liberal de la historia, pero sí el primer presidente libertario anarcocapitalista formado en la escuela austríaca. Salga bien o mal, eso de por sí es una nueva coronación de gloria. En cuanto al contenido del discurso, le cabe la misma definición que al mes de gobierno de Milley audaz intransigente. El presidente hace un mes que está jugando un pleno atrás de otro y por ahora la única certeza es que su imagen casi no sea reciente. Y así como en campaña Milley dijo que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito y pidió que se lo evaluara en función de sus resultados electorales, esta vez lo más prudente seguramente sea eso mismo. Así que en parte por eso y en parte para evitar seguir pasando vergüenza con los pronósticos fallidos vamos a abstenernos de concluir. En su lugar nos vamos a reproducir el discurso en lupa hasta el resumen devaluado del domingo y los invitamos a dejar su análisis en los comentarios. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!